Se los ve con mi mamá Aquí tenemos todos, salimos pa' la calle y arrasamos con todo De Carlos Popi, aquí tenemos todos, salimos pa' la calle y arrasamos con todo De Carlos Popi, convirtió en lava No mangos mujeres, que no tengan fama Que tengan sus chavos, pero no sean chavas Préndeme velita que esta noche no se apaga Tengo mis mujeres colombianas y mexicanas Que si quiero más te me lo mando por la donna Esto lo hicimos pa' la gente sana Como Turun Tiger, mejor busca tu manada Popi, 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 Popi Como Turun Tiger, mejor busca tu manada Popi, Popi, Popi Como Turun Tiger, mejor busca tu manada Llegan los Popi, aquí tenemos todos Salimos pa' la calle y arrasamos con todo Llegan los Popi, aquí tenemos todos Salimos pa' la calle y arrasamos con todo Salimos pa' la calle, tú sabes por todos los to' Llegan los que se buscan locos, los que tienen todos Rompiendo la bocina, partiendo los kitipos Con el sonido que traje en la silla me siento yo Es mejor que te vayas parando de ahí Que llegó el tiempo mío, el tuyo se acaba de ir Por estar llevando vida en la calle hablando de mí Voy a puesto que te frenes tu block y te voy a partir En la calle yo soy el que mando El que tiene la pistola, el que en esta vuelta está disparando Yo no dejo pero voy dejando La calle prendía por donde quiera que yo voy caminando Popi, 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 Popi Popi, 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 Popi Tengo la patana con defensa Si te veo esta noche te robamos de emergencia La baby conmigo se puso freca Me llama todos los días, soy el papi que la pecha Arrasé con todo, yo me quedé con todo Para igual yo como usted de la calle le hacemos popo Tengo la juni pa' que tiene bulto Está fisa de mí, soy el papi que le gusto En el coro que yo ando a la mesa la reventamos El dinero que tenemos nosotros no lo buscamos Me lo mandan por New York porque yo estoy controlando Y tú me tienes en vida que siempre me estás mirando Popi, 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 Popi Popi, 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 Popi Si, K.R. en la fama J.Piero, A.L.R. en la casa La Moña 7 produciendo Vitor Javier, Lo Wenti Mitter Ramirez, Jensi Núñez en la casa Dime tú que fue, Dimasur Pamela, La Chama, el BJ Dímelo pa' todo El verdadero Popi, que es lo que Que es lo que Que es lo que